¿Qué tal gente del terror? Hoy veremos las 5 mejores películas de terror poco conocidas. Supuestamente esta película está basada en hechos reales, los cuales le sucedieron a una mujer en la década de los 70. La película es dirigida por Sidney J. Fury y nos narra la historia de Carla Moran, la cual es una madre soltera que vive con sus hijos. Cuando Carla estaba en su dormitorio, una presencia extraña la arroja hacia la cama, aprisionándola con una almohada para evitar que grite, mientras nota como esta presencia la golpea y la agrede sexualmente. Después de vivir esto, Carla huye con su familia y al pensar que se está volviendo loca, acude con el psiquiatra Phil Schneiderman, el cual cree que el pasado traumático de Carla la está motivando a lesionarse ella misma y que no es algo sobrenatural. Cuando los ataques continúan, Carla invita a dos estudiantes universitarios interesados en lo paranormal y al ver los sucesos paranormales deciden ayudar a Carla y a realizar estudios para encontrar respuestas a los extraños sucesos que Carla vive. Número 5 Película dirigida por William Friedkin, la cual narra la historia de Agnes, quien vive en un motel desierto. Recibe la visita de Jerry, su ex marido, el cual es un hombre violento que acaba de salir de prisión. La compañera de trabajo de Agnes le presenta a Peter, un vagabundo peculiar y paranoico. Ellos comienzan un romance, sin embargo, su relación se vuelve una pesadilla cuando descubren a unos misteriosos insectos, los cuales son capaces de introducirse bajo la piel. Agnes, junto a Peter, deberán descubrir si se trata de un secreto de estado o solamente de una locura. Número 4 Película dirigida por Bradley Parker nos narra la historia de un grupo de turistas, los cuales deciden visitar la ciudad abandonada de Pripyat, la cual está muy cerca de Chernobyl, en donde explotó un reactor nuclear hace 25 años, y supuestamente todo el mundo se había marchado debido a los altos niveles de radiación que quedaron en la atmósfera de la ciudad. Al llegar a Pripyat, el grupo de turistas comienzan a explorar la ciudad y se darán cuenta de que no se encuentran solos. Un oscuro y terrible secreto se mantiene oculto en la ciudad, y ellos serán testigos del descubrimiento de una nueva raza mutante, a la que tendrán que enfrentarse si quieren sobrevivir. Número 3 Película dirigida por Brian Bertino, la historia gira en torno a Christy McKay y James Hoyt, los cuales después de asistir a la boda de una amiga, regresan a su casa de vacaciones en busca de un poco de descanso, sin embargo, ellos pasarán una de las peores, si no la peor noche de sus vidas, ya que tres extraños enmascarados invaden violentamente la casa, dispuestos a atemorizar a Christy McKay y James, haciendo que la pareja tenga que despertar sus impulsos más violentos para poder sobrevivir. Número 2 Película dirigida por Nimrod Antaol, narra la historia de David y Amy Fox, los cuales se encuentran varados en medio de la nada cuando su auto se descompone. Debido a esto, se ven obligados a hospedarse en un pequeño hostal. Ahí se encuentran unas películas en su habitación, y al reproducirlas, ven que se trata de salvajes crímenes que parecen estar filmados en la habitación en la que se encuentran. Se dan cuenta de que están atrapados en su habitación con cámaras ocultas, filmando cada uno de sus movimientos, y se darán cuenta de que ellos serán las siguientes víctimas, y desesperadamente tendrán que encontrar un medio de escape para evitar ser uno más en la colección de videos. Número 1 Película dirigida por Michael Haneke cuenta la historia de Anna, George y su hijo, una familia que pasa unos días de descanso en una pequeña casa a las orillas de un lago. Sin embargo, Paul y Peter, dos jóvenes aparentemente bien educados, los cuales aparentemente son amigos de los vecinos. Al principio no se conocen sus verdaderas intenciones, pero pronto la familia es encarcelada y torturada en su propia casa violentamente, y les harán la vida imposible. La familia tendrá que sacar todas sus fuerzas para luchar contra el juego ofensivo que han creado sus vecinos. Estas películas no son muy conocidas, sin embargo, son espectaculares. Te recomiendo que le des una oportunidad a al menos una de las películas que menciono en el video. Si quieres ver más películas, te recomiendo este video. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte, tendrás videos todos los viernes. Adiós y que tengas un buen viernes de terror.